muy buenas que tal te saluda como siempre de fernando muro hoy hago un vídeo especial ya que voy a resolver muchas dudas que me vais preguntando en comentarios la duda siempre es qué tipo qué herramienta se utiliza para editar vídeos y por ello he preparado un tutorial para que veas cómo tenemos a nuestra disposición una herramienta que se llama i screen que es súper fácil de utilizar gratuita y seguro que puedes empezar a grabar tus primeros vídeos también de una forma muy profesional porque puede grabar hasta 10 minutos y luego editarlos así que presta mucha atención porque gracias a i screen vas a ser capaz de empezar a grabar y editar vídeos de una forma súper sencilla pero lo más importante recuerda que son dos cosas que es que te suscribas a mi canal activando la campanilla por aquí y comenzamos lo primero que vamos a hacer lógicamente es ir a la plataforma de ice screen y descargar el archivo que luego posteriormente lo vamos a empezar a editar tal y como lo vas a observar a continuación tal y como podéis observar aquí arriba ya os he colocado la url para que la tengáis mucho más fácil a su vez si la queréis también en la descripción la tenemos sin ningún tipo de problema en la parte superior donde dice ice screen apps puntocom barra es barra vídeo editor aquí como digo tenemos esta plataforma que es gratis que es un editor de vídeos de juego gratuito fácil de usar para windows que te permite editar vídeos y crear nuevos vídeos y fotos en pocos minutos las funciones que podemos tener es un editor de vídeo sencillo podemos tener una línea de tiempo como lo vamos a ver a continuación agregar transiciones recortar agregar efectos de vídeo cortar vídeos agregar un audio de vídeo agregar artículos art y títulos y ajustes de imagen otros opciones que más lo hace el mejor editor de vídeos para windows formatos aceptados giramos ajustar la calidad del vídeo en la relación del aspecto etcétera tal y como vamos a poder ir observando aquí en cualquiera de estas pestañas como lo podemos ver aquí a continuación que luego posteriormente nosotros lo vamos a poner en práctica porque yo te lo voy a resolver esta dudas entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar aquí como podemos observar en la parte superior tenemos una opción que pone descargar y luego tenemos una versión pro que habrá algún tipo de diferencia si le damos a la versión pro vamos a ver me dice que tiene un coste de un editor de vídeo pro de 29.5 tarifa por única vez en este caso la duración del vídeo resultante sin marca de agua eso es una de las diferencias que no tiene marca de agua y la otra diferencia frente a vídeo editor gratis es los minutos que dice límite de cantidad de escenas de la línea de tiempo que son diez minutos pues si la coges en la pro es sin límites por lo tanto vámonos a la gratuita que le damos a descargar e inmediatamente como podemos observar se está descargando aquí en nuestro escritorio en la parte inferior izquierda ya lo podemos observar que tenemos ese archivo punto x e para hacer una descarga e inmediatamente ahora lo vamos a abrir una vez terminada dicha descarga hago clic y me dice ejecutar muy bien vamos para adelante le decimos que si al permiso le decimos el idioma que es para español acepto las condiciones siguiente le digo donde quiero que se aloje yo por ejemplo lo voy a poner en la unidad de vale que es la unidad que a mí me gusta vale por ejemplo le doy siguiente y siguiente y instalar ya sabéis que todos los programas al final siempre el siguiente 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 ir aceptando las condiciones para que luego posteriormente ya lo tenemos seguramente que si yo ahora ya me voy aquí a mi escritorio ves finalizar y le damos a finalizar ya se está abriendo el programa pero recordamos que lo voy a cerrar si vemos aquí en el escritorio es lo tengo de aquí este archivo este programa que hemos instalado que es ice screen vídeo editor está en color amarillo hago clic e inmediatamente ya se está abriendo aquí el programa que hemos instalado una vez que ya hemos instalado el programa y hemos hecho clic y lo hemos abierto tal y como ha visto hace unos segundos ahora te voy a empezar a explicar cómo subir los vídeos y cómo empezar a editarlos te voy a explicar qué es cada zona para que se te quede una forma muy práctica y aprendida ya que es muy fácil y ya verás como en muy pocos minutos vas a ser capaz de editar un vídeo que luego posteriormente lo vas a poder subir a las redes sociales por lo tanto venga seguimos avanzando tal y como podemos estar observando yo ya tengo aquí abierto este programa a ese screen vídeos editor por lo tanto vas a decir guau pero esto ahora mismo que quiere decir mira aquí tenemos como tres secciones la parte lateral izquierda es la biblioteca de medios que es esta parte de aquí donde dice arrastra y suelta tus archivos de medios para importarlos a la biblioteca de medios luego la parte lateral derecha tenemos como otra cuadrado de color negro que es el panel de previsualización como en cualquier programa de edición y luego en la parte inferior tenemos la línea de tiempo por lo tanto son tres zonas bien importantes una vez que tú ya has entrado en este programa imaginemos que a ti se te pone en otro idioma y realmente no sabes cómo cambiarlo pues en la parte superior derecha donde tengo aquí en configuración aquí me dice ajustes del idioma que lo puedo poner en inglés en español francés italiano turco como tú quieras por lo tanto algo muy importante también algo que me gusta saber es que guardar automáticamente si tú estás haciendo un trabajo y a ti se te olvida guardar pues tú aquí ya le estás dando la orden correspondiente que se esté guardando de una forma automática puedes ponerlo cada minuto cada dos minutos a mí me gusta cada dos minutos que se vaya guardando para que luego sea de cualquier tipo de problema no haya perdido ese tiempo de trabajo luego pone el audio ves aquí en el caso de que tú quisiese grabar algún tipo de audio pues tendrías que seleccionar lógicamente cuál es tu micrófono que en mi caso o la tarjeta mejor dicho la tarjeta de sonido que yo ya la tendríamos que seleccionar ahí sin ningún tipo de problema y luego poner las pestañas que pones compartir auto de actualizaciones en vías estadísticas usar el decodificador usar un codificador etcétera luego en la parte superior derecha dice agregar archivos vale perdón en la parte superior izquierda central agregar archivos que es lógicamente la pestaña donde tenemos que decir clic para traer archivos aquí a la biblioteca de medios o arrastrándolos directamente a esta biblioteca de medios luego tenemos una pestaña que pone agregar color en agregar colores y tú quieres poner alguna cosa en un momento en concreto en algún color para luego posteriormente poner un texto pues agregas un color sin problema alguno ahora lo que vamos a hacer lógicamente es al traer un archivo o un vídeo aquí correspondiente entonces maneras parte superior izquierda agregar archivos yo me voy a ir a un vídeo mío que tengo de una hora de duración para que veáis cómo lo podemos trocear aquí mentorías fm poder congresos a mi tuve entrevistas y voy a poner aquí uno de fernando muro y este vídeo que tiene una duración de una hora lo voy aquí a cargar ves ya tengo el archivo aquí cargado en la biblioteca de medio ahora lógicamente para poder empezar a cortar pegar y hacer cualquier edición correspondiente de vídeo lo tendré que arrastrar a la línea de tiempo pero otra cosa importante que quiero que aprendas es que en la parte superior derecha hay una opción que pone aquí ves paisaje un 16.9 4.3 retrato retrato 3.4 o instagram y va cambiando como podéis observar va cambiando un poquito en vertical en retrato en paisaje grande o el 16.9 a su vez yo ahora vale voy a este vídeo que he creado anteriormente en otro programa y lo voy a arrastrar a la línea de tiempo y este vídeo ahora mismo tiene una duración de una hora con 08 que es una hora y pico pero lógicamente no voy a poner todo este contenido y tú ahora vas a preguntar pero bueno y como hago yo para poder coger trocitos de este vídeo tan largo si te das cuenta aquí por encima de la línea de tiempo tiene general audio recortar cortar texto o filtros si yo me voy a recortar y ahora ves me aparece en la pantalla central la línea de tiempo de una hora y 0 8 minutos y unos cursores que los podemos ver aquí ves estos cursores que están de color amarillo es el intervalo que quiere decir entre el minuto 0 8 10 y el minuto 12 13 lo voy a cortar entonces sería tan sencillo de que tú ahora mismo cojas de aquí por ejemplo se o para youtube y lo vamos a poner directamente en el tiempo que nosotros queramos aquí ya sería vamos a poner aquí por ejemplo esto se o para youtube ok pues una vez que ya ha puesto que va desde el minuto 1 como a 0 5 hasta un 18 que es el seo de youtube ahora le voy a dar a listo y si lo dio a listo ya tengo aquí lógicamente cortado este trocito del vídeo y ahora le puedes hacer una previsualización tal y como vamos a escuchar pero para youtube para que veamos todas las cosas que tenemos que hacer si queremos que nuestro canal vaya cogiendo una buena base sólida de posicionamiento que se ha podido observar que de todo el minuto o de la hora que teníamos hemos cogido solamente un trocito ahora vamos a coger otro trozo o simplemente vamos a hacer ahora otra cosa vamos aquí agregar un color vamos a poner agregar un color le vamos a poner el verde y le damos y lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo lo arrastramos a la línea de tiempo y te das cuenta que ya tenemos dos escenas una que pones yo para youtube y una escena de color amarillo pues ahora sobre esta escena de color verde amarillento le vamos a poner un texto le añadimos un texto y ponemos aquí si quieres si quieres contactar búscame en mi web por ejemplo le pones dos puntos le das el intro y pones la página web 123 punto fernando muro puntocom muy bien y a su vez el propio ya programa nos está dando aquí el tamaño como podemos observar el tamaño de el texto que muy importante el color del texto que lo podemos poner en negro por ejemplo si me gusta el negro y también tipo de letra le podemos poner este que quedamos y si quieres contactar blue otro tipo de letra en función de cómo queramos ir haciéndolo para que luego posteriormente lo vayas poniendo sin ningún tipo de problema esto ya va a gusto del consumidor como siempre digo a gusto de cada uno ves vamos cambiando los tipos de letra por ejemplo ves aquí pues a mí me gustaría esto y le voy a decir que va a poner la parte superior ves ya tengo como la pantalla dividida en dos superior abajo a la izquierda a la derecha arriba a la derecha pero yo voy a poner en el centro y el tamaño de la letra y le doy listo entonces ya tenemos aquí ahora mismo pues dos escenas una que pone el seo para youtube y otra escena que hemos puesto el texto correspondiente que no a ver si me ha dejado el texto ahí y lo vamos a previsualizar vamos a la escena está de aquí pero para visualizar para que veamos miramiento que se va y podemos observar que está el texto sobre este fondo de color verde muy bien a su vez ahora dices pues voy a poner algo más volvemos al vídeo principal que tenemos en la parte superior izquierda lo arrastramos a la línea de tiempo y aquí inmediatamente ahora vamos a coger este donde aparezco yo pues volvemos en la pestaña de recortar y vamos a coger un trocito solamente de la presentación va a coger unos ocho segundos le digo listo pues ya tenemos tres escenas youtube el seo youtube que le hemos puesto el texto y luego aparezco yo fijaros de qué manera tú estás creando aquí cada escena para poder pasar de una escena a otra si os dais cuenta en la línea de tiempo tenemos un símbolo más y aquí el símbolo más quiere decir que donde tenemos la transición y la transición es la zona donde tú le vas a decir cómo va a pasar de la escena 1 a la escena 2 por ejemplo desvanecer hacia el negro muy bien pues ahora vamos a ver qué sucede ponemos el cursor y observamos también toque se va ves como tú al final de una manera sencilla ha desvanecido de un sitio a otro volvemos a el vídeo principal lo arrastramos a la línea de tiempo y vamos a poner otra escena le damos a recortar y buscamos por aquí pues alguna zona que yo esté explicando que pueda ser interesante dentro de el seo de youtube vamos a ver qué escena me puede interesar por ejemplo la que nosotros queramos por ejemplo esta es la parte importante pues ahora aquí igual entre los otros intervalos tenemos que tener esa plataforma y le damos listo ok pues ya si os dais cuenta tenemos cuatro escenas una dos tres y cuatro y lógicamente entre escena y escena podemos observar que hay un símbolo más que son las transiciones pues ahora le van a poner girar 180 giramos 180 a ver si me deja el ratón y entre la tercera 3 y la 4 lo le ponemos le ponemos que es voltear muy bien pues ya tendríamos aquí las escenas correspondientes para que luego tú posteriormente puedes empezar también otra cosa importante es recortar si yo ahora me voy directamente a la pestaña cortar le digo escala para ajustar cortar qué quiere decir pero mira lo vamos a hacer de otra manera lo vamos a hacer en la pestaña vamos a coger otro de otra escena más donde aparecen vio vale le vamos a dar a recortar el primer lugar vamos a coger otra escena en la que aparezca yo vamos a ver vamos a buscarme donde yo me encuentre a ver si me encuentro enseguida a ver al final al final tenemos aquí ok y le doy a listo pues ahora en este trozo de cortar esta que es la escena número 5 vamos a cortar pues pincho sobre dicha escena como podemos observar que está encuadrado de color amarillo le doy a cortar y aquí en cortar me dice he dicho antes escala de ajustes cortar y yo le estoy diciendo en qué pestaña quiero que corte ves si os dais cuenta tengo todo un cuadrado un cuadrado de color amarillo donde yo le estoy indicando la pestaña correspondiente para que me corte es como si hiciese un zoom muy bien y le doy listo aquí al decir en cortar también otra cosa importante es mantener fondo borroso mantener la relación del aspecto del proyecto o a escalar del ajuste pero si el escalar del ajuste es como antes y le hacemos en cortar es directamente muy bien pues ya aquí ahora si pasamos de la escena número 4 al número 5 y ahora aparezco yo de otra manera y entonces por ejemplo seleccionamos la escena número 4 ponemos el curso de la línea de tiempo y vemos qué sucede vamos a hacer una previsualización la colocó y vemos a ver si tienes tu búsqueda vamos a ver bueno para sami tuve y ves como ahí ha aparecido yo en grande lo único que nos faltaría es hacer la transición y si le damos a la transición pues ahora por ejemplo le vamos a poner tijeras y lo vamos a ver de nuevo vamos a ver para sami tuve lo hemos podido ver perfectamente las tijeras otra cosa más que vamos a hacer sobre esta escena número 4 a 5 es añadir un filtro y cómo se pone el filtro si te das cuenta en la línea también por encima la línea de tiempo aquí pone texto y filtros y si le doy a filtros pues puedo poner el color este que es un sepia película película antigua un vintage la escena número 5 la hemos puesto así en un con toque como pintas pero podrías poner el filtro que tú quieras para quitar de un filtro de sepia a uno con pintas simplemente tienes que hacer clic o poner un multicolor o en blanco y negro ves aquí aparecen como cuadrados pero tendría que quitar y directamente tendría que poner lo que yo quiero en concreto por ejemplo le quitamos el vintage que es lo que me gusta y lo dejamos muy bien pues ya tenemos aquí una serie de escenas a su vez la escena número 5 tenemos aquí también otra pestaña que dice textos cortar audio pues en el audio le podemos poner el volumen aparece gradualmente que es como una subida y una bajada poco a poco y efectos de sonido en el caso de que lo vamos a escuchar a ver por ejemplo un efecto de sonido y listo el efecto de sonido quiere decir que la escena que tiene seleccionada le estás cambiando el tono de voz si yo me voy a efecto de sonido y le pongo un eco vamos a ver qué sucede todo lo que explicado los vídeos tiene un eco y si le vuelvo a dar a el tema del audio le quito el eco pues ahora vamos a poner un coro o un voz robot vamos a poner un voz de robot y vamos a hacer una pre escucha no se escucha porque está muy bajito vamos a intentar subir el volumen vamos a ver tampoco vamos a poner otro tipo que es el coro vamos a poner un coro a ver es todo lo que he explicado los vídeos tuyos empiezan a rankear de forma fijaros de qué manera podemos ir cambiando o sin efecto ninguno luego también tiene una cosa que es aparecer gradualmente o desaparece gradualmente esto es una entrada y una subida si yo por ejemplo le pongo aparecer gradualmente durante tres segundos vamos a ver qué sucede única porque hace las cosas bien sin gastar dinero y le doy listo quiere decir que entre la transición o entre la escena número 4 y la escena número 5 pues lógicamente va a pasar gradualmente de una zona a otro vamos a ver hacemos una pre escucha vamos a ver para salmo no tuve y así que tú mismo en pie os habéis dado cuenta que ha ido de poco a más por ello fijaros de qué manera tenemos este editor de vídeos de una manera súper sencilla podríamos hacer un montón de cosas más imagínate que tú esto lo quieres hacer luego para el tema de instagram pues cogemos la escena número 1 y si lo quieres hacer para instagram porque esto tiene simplemente un minuto pues nos iríamos a la parte superior derecha donde pone el tipo de formato le digo instagram ves y aquí ya me lo está haciendo de forma cuadrada y a su vez me tiene puesto como un fondo así difuminado vale entonces en general tú le tendrías que decir pues un poquito hirviendo los audios recortar color del texto ajustar o cortar según como lo quisieses los filtros etcétera o por ejemplo si estamos aquí ves ya me ha puesto a mí difuminado atrás y en la parte de adelante estoy yo y tú dirás pero bueno estoy difuminado como se arregla mirar estoy difuminado al igual que al principio si yo selecciono la escena número uno te das cuenta que en la parte inferior izquierda me aparece una apuesta con el tamaño actual barrera borrosa y si hago clic aquí me dice barreras negras ves ya ha aparecido en negro le pongo bar sin barras sin barras o corte personalizado en el caso que quieras cortar algo o si le vuelvo de nuevo le pongo aquí barrera negra pues tú ahora aquí en la barrera negra fíjate estás haciendo que un vídeo nada que podrías en la parte superior poner un texto y dirás cómo se hace esto volvemos a la escena número uno le damos al texto y voy a poner aquí espero por ejemplo o tutorial 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 de youtube vale y lo vamos a poner arriba lo ponemos arriba y le vamos a cambiar el color en un color por ejemplo pues en un amarillo vamos a ver fijaros que ya donde lo tenemos lo tenemos arriba por ello fijaros de qué manera tú ya has creado aquí un vídeo que se va a reproducir e incluso en la parte de abajo podrías poner otro texto más donde luego tú podrías empezar pues podrías ir cambiando un poquito en función de todas las cosas tal y como a ti te guste tenerlo una vez que tú ya tienes montadas todas las escenas correspondientes y piensas que el vídeo ya está terminado cómo se exporta para que lo podamos previsualizar pues nos vamos a la parte superior derecha donde pone exportar vídeo y aquí dice el nombre del proyecto ejemplo ejemplo de edición por ejemplo os voy a poner la plataforma y 6 ice cream ice cream vale donde lo quiero guardar en el escritorio formato pues le podríamos decir mp3 webcam mp4 mp4 lo podríamos en mp4 más cositas resolución ves lo estamos poniendo en instagram que es un 600 x 600 instagram recomendado que es 1080 x 1080 calidad baja media o ultra por ejemplo le vamos a poner una media duración de la exportación pues ponemos proyecto completo primer minuto o primeros 10 minutos pues le damos a exportar y esperamos aquí si os dais cuenta una línea de tiempo que está en circular 10 12 20 15 poco a poco exportándose el vídeo correspondiente para que luego posteriormente lo vamos a ver de esa manera tú vas a poder empezar a editar vídeos de una manera súper fácil sin la necesidad de tener muchos conocimientos de vídeo con una herramienta tan sencilla como ice cream que la te ha enseñado aquí en este tutorial pero vamos a esperar un poquitito y vamos ahora después volver al escritorio para que veamos qué sucede abrir la carpeta vamos a ver me dice abrir la carpeta vamos a ver si la carpeta la vamos a buscar en el escritorio y buscamos el vídeo correspondiente que lo tenemos aquí mirar lo tenemos aquí la previsualización botón derecho previsualizamos pero para youtube para que veamos todas las cosas que tenemos que hacer si queremos que nuestro canal vaya cogiendo una buena base sólida de posicionamiento que se va muy buenas a todos hoy aquí desde esa vez ya hemos hecho la previsualización de ese vídeo que luego tú ya lo vas a poder llevar a las redes sociales o lo vas a poder mandar donde tú quieras espero que te haya gustado este tutorial bueno como has podido observar en este tutorial que he creado de ice cream vas a poder editar vídeos para que luego más adelante los puedes enseñar en tus redes sociales puedes poner un vídeo vertical puedes poner un vídeo para facebook puedes poner un vídeo para instagram por lo tanto es muy fácil de hacer si sigues todos los pasos que he comentado anteriormente recuerda que esta plataforma este programa solamente funciona para windows que todavía para el tema de apple no está desarrollado pero si tienes cualquier duda recuerda me la pregunta es aquí abajo en la descripción que yo gustosamente te la voy a responder y si te ha gustado el vídeo compártelo para que sigamos ayudando a todo el mundo que se quiere lanzar al mundito de edición de vídeos y todavía no tenía muy claro qué herramienta podía utilizar pero recuerda activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones de todos los vídeos que voy sacando semanalmente y algo súper importante es que te suscribas a mi canal para que nos sigamos viendo como digo en todos los vídeos de todas las semanas chao